Bienvenido a una nueva edición de Chaco Rural. Hoy te mostramos la producción de papas a nivel país. Para eso estoy con un técnico que es experto en la producción de papas, el señor Carlos Alberto Huespe. Muy bienvenido a Chaco Rural. ¿Cómo estás? Un placer estar en el programa de Chaco Rural para tratar de hablar sobre el tema de producción de papas. Muy bien, siéntete cómodo en tu casa. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con la producción de papas. Producción de papas en el Paraguay. Y para eso estoy con el agrónomo Carlos Alberto Huespe, que es un experto en papas. Muy bien, amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y estamos para hablar de papas en el Paraguay. Estamos trabajando desde el 2009 reactivando la producción de papas a nivel nacional con la cooperación de la gente de Corea. Estamos en la producción de semillas básicas, prebásicas y básicas para tratar de producir la semilla que tanto necesitamos nosotros a nivel país. Tenemos algunas variedades introducidas de varios países para probar su desarrollo y su comportamiento a nivel país. De las cuales ya tenemos la que más se está cultivando, que es la variedad argentina, la espunta. Que es una variedad bastante productiva, muy bien desarrollada en todo el país. Y tiene algunos problemas, pero con buena producción. Y hay otras variedades que estamos multiplicando también, que son variedades resistentes a fitóstora. Y estamos tratando de producir la mayor cantidad de semillas para cubrir la demanda a nivel nacional. Como bien sabemos, la producción nacional no cubre ni un 10% de la demanda del mercado. Y tenemos que exportar casi el 90% de la papa para consumo a nivel nacional. O sea, tenemos que importar. Importar, sí. Bueno, y hablemos un poco de los diferentes tipos. Ya mencionaste los nombres, pero yo sí me veo el súper encuentro. Papa negra, papa blanca o después los papines que son los pequeñitos, las papitas chicas. ¿Hay una diferencia en eso o es una la papa sucia y la otra una papa lavada? Generalmente la papa negra es la papa que se importa de Argentina, que es la espunta, la variedad espunta, que es la que comúnmente nosotros estamos consumiendo y es también la que nosotros estamos promoviendo su multiplicación. La otra papa, la blanca, bien lavada, generalmente viene del Brasil. Generalmente son variedades brasileras y generalmente no se encuentra en cantidad en el mercado. Más se encuentra la papa negra. Pero serían más o menos el mismo tipo, la negra y la blanca. No, son variedades diferentes. Generalmente son variedades, por ejemplo, las brasileras son ágata o catucha o otras variedades. ¿Y las papitas chicas son otra variedad? Las papitas chicas a partir del año pasado se empezó a comprar. Generalmente compran los restaurantes para servir la comida de forma entera. Y también se comercializó en los super, en bolsitas especiales. Generalmente, primero por el costo del precio, generalmente las papitas tienen un precio menor que la papa grande. Qué interesante. Hablemos un poco de la producción acá en el Chaco. ¿Cómo se ve usted la producción acá en el Chaco de papas o hay algunos datos, hay algunos resultados que tiene? Lo que nosotros tenemos es la experiencia hecha en Concepción. Que es acá cerca y se puede comparar esa experiencia con lo que se está haciendo acá. Según productores de la zona hay un buen rendimiento, pero hay que afinar la época de plantación. Porque, como bien sabemos, el Chaco es bastante caluroso, temperatura muy alta, entonces lo que nosotros recomendaríamos es una sola época de plantación que va en el mes de abril. Hasta los primeros días de abril, hasta fin de abril, recomendar la plantación. ¿Y cuáles son los procedimientos o los trabajos que se tienen que realizar para que la producción sea una realidad acá en el Chaco? Hay que afinar, primero ver un lugar, los suelos más recomendables para la producción de papa. Utilizar materia orgánica, no sé las características nutricionales del suelo, de la zona, pero generalmente están utilizando un poco de materia orgánica, sobre todo en los suelos muy arenosos, y un poco de agua. Agua es fundamental para una buena producción y utilizar semillas de calidad. ¿Y qué tipo de suelos prefiere la papa? Generalmente los suelos sueltos, arcillo arenoso y los más sueltos. Y lo que tenemos en el Chaco es, último, el tipo arenoso, de color medio tazeniza. Qué interesante lo que estamos viendo. Estamos viendo la producción de papas a nivel nacional y también en el Chaco. ¿Qué le parece si ahora hacemos una breve pausa para regresar después? Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural. Y ahora vamos a ver la siembra de las papas. ¿Cómo se realiza la siembra correcta de las papas? Bueno, la papa es... Estamos trabajando en el instituto por la producción de semillas básicas y prebásicas. La semilla certificada es un proyecto que lleva dos años para tener la semilla certificada. En este momento nosotros estamos teniendo parcelas, dos, tres hectáreas de semillas de producción básica y estamos empezando la prebásica dentro de los invernaderos. Con la semilla básica tendremos la semilla certificada que son las papas que se van a plantar para la producción. Generalmente las características de la semilla, generalmente tiene que tener un tamaño de 40 gramos y tener varios brotes, cuatro a cinco brotes para una buena producción. Generalmente si el tamaño de la papa son más grandes de 40 o que tengan 100 gramos, hay que hacer un corte seleccionando, viendo que la papa tenga cuatro brotes para su plantación. Un corte se deja en un lugar ventilado para que cicatrice, se le aplica un producto para evitar la pudrición y después ya se puede llevar a campo. Generalmente la preparación de suelo va con una rastreada, una arada y una rastreada y posterior apertura de surco para plantar la papa. En los surcos lo que nosotros recomendamos es la aplicación de materia orgánica que se tiene en la zona, por ejemplo cascarilla de coco, cáscara de maní o estiércol de gallina, estiércol de vaca. Entonces lo primero que se hace es depositar la materia orgánica en el surco, a razón de tres kilogramos de estiércol de vaca por metro lineal y acompañado de un fertilizante que contenga mucho fósforo. Nosotros tenemos la formulación recomendada que estamos utilizando, es el 1846-0, que estamos utilizando 100 gramos por metro lineal, esa es la base. Una vez aplicado eso, se remueve el suelo con la asada para que se mezcle la materia orgánica con el fertilizante y se van depositando las semillas dentro del surco a una distancia de 35 a 40 centímetros unos de otros y entre hilera un metro. ¿Y cuáles son los cuidados y mantenimiento que se tienen que hacer mientras la papa va creciendo? Bueno, una vez depositada la semilla dentro del surco, se cubre con una tierra de más o menos 5 centímetros, cubrir la papa y eso va a ir brotando de acuerdo a la humedad. Si hay mucha humedad, generalmente en 10 días empiezan a salir los brotes de la papa y rápidamente va a ir creciendo. Generalmente en 30 a 35 días tiene una altura de 35 a 40 centímetros donde se procede a la porque. Se abre a la porque y a la aplicación de un complemento, un abono de cobertura. Entonces se le aplica un poco de potasio a razón de 50 gramos por metro lineal y se hace la porque a la papa. Y en eso se hace la primera carpida y la porque. También viendo la parte foliar, a ver si hay problemas de ataque de insectos, ataque de enfermedades, se van aplicando los defensivos agrícolas de acuerdo a la necesidad. Justamente me estabas hablando de las enfermedades o plagas. ¿Cuáles son enfermedades o plagas comunes que se conocen hoy en día en la plantación de papas? Y lo que tenemos que ver, hay los que son chupadores, generalmente los pulgones, la mosca blanca, trit. Entonces eso hay que evitar que le ataque a la papa porque puede ir transmitiendo virus. Entonces la primera etapa hay que ir controlando con un producto que pueda controlar esos insectos. Después hay otros tipos de ataques de plagas que son la mariquita o la pulguilla, el burrito. Eso también se va controlando con una incerticida de contacto durante el ciclo. Y lo que nosotros hacemos, una recomendación de aplicar cada 10 días una incerticida con fungicida que pueda controlar las enfermedades que puedan aparecer. ¿Y hay también algunos ataques o enfermedades o plagas que atacan directamente al tubérculo que está en la tierra? Generalmente si se hace un buen manejo de suelo, un buen aporte, dependiendo de la época en el invierno, gran ataque de esos al tubérculo no tenemos. En el verano sí hay mucho más insectos dentro del suelo que van trabajando por la temperatura. Entonces hay algunos que atacan al tubérculo, que pueden hacer galería y disminuir la calidad del producto. Muy bien. En el bloque anterior me hablaste de que la papa necesita mucha agua. Entonces, ¿qué se recomienda también a la plantación? ¿Hacer un riego durante que crezca? Y a partir del año pasado nosotros estábamos implementando la instalación del sistema de riego porque las variaciones climáticas en nuestro país es muy cambiante. Entonces, el año pasado en la época de otoño e invierno tuvimos una sequía bastante prolongada, entonces tuvimos que instalar el sistema de riego y con eso mejoramos el rendimiento de la papa. Producción de papas en Chaco Rural. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ah, ya estamos de vuelta en Chaco Rural y ahora vamos a ver la productividad de las papas. Te pregunto, ¿cuánta productividad tenemos en las papas? ¿Cuántos kilos podemos ganar de una hectárea? Generalmente eso depende de las condiciones que suelen aparecer durante el año. El año pasado tuvimos un buen clima, mucha lluvia, una temperatura bastante agradable durante la plantación de la segunda época que fue de julio a octubre, noviembre y en la zona productora llegamos a producir hasta 18 mil kilos. Pero eso varía de 12 mil hasta 25 mil kilos se puede obtener en el país, dependiendo de las condiciones y las condiciones que se le dé al cultivo. Y estas papas son comercializadas a nivel país, como ya hablaste en el primer bloque, pero ¿cómo se cosecha? ¿Cómo es el procedimiento de la cosecha? Hay dos sistemas, el mecanizado con el tractor con un surcador, generalmente el surcador va levantando el camellón y las papas van quedando atrás y entonces los productores van cosechando y llevando esa cosecha a un galpón para la posterior selección, clasificación y embolsado para llevar al mercado de abasto. ¿En qué consiste esta clasificación? La clasificación generalmente es eliminar los tubérculos con daño mecánico o por enfermedad o por ataque de plaga y también seleccionar el tamaño. Generalmente el supermercado te exige un tamaño, un mismo tamaño en una misma bolsa, otro mediano en otra bolsa y lo más chico en otra bolsa. Así es el sistema de comercialización. Los productores de la zona de la colmena son productores asociados que tienen acceso a la cámara de supermercados y ellos están entregando su producto directo a los supermercados para obtener un mejor precio. Y si voy a los supermercados a comprar una de las dos papas, ¿cuál es, según tu opinión, la mejor papa? ¿O hay una diferencia en los sabores de las papas? Generalmente las papas blancas y las papas negras son la argentina y brasileña. Generalmente las amas de casa compran por la presentación, sin saber qué tiene el gusto. Pero las más preferidas son las papas negras, las que más llevan la gente. Seguramente por el sabor, pues el otro es más aguado, la papa blanca. Y acá se debe que una papa, por ejemplo, un día es más aguado y otro día es más pastoso. Yo creo que puede ser dependiente de la época de cosecha. Si hay una época de mucha lluvia, entonces cosechamos eso, entonces seguramente la papa tiene mayor cantidad concentrada de agua sin que se lleve a un curado así para que pierda agua. Entonces la gente cosecha y comercializa enseguida. Entonces debido a eso generalmente puede ser el sabor de menor calidad. Muy interesante. Y a nivel país, ¿usted sabe los datos de cuánta producción tenemos de papas? El año pasado nosotros llegamos a casi 400 hectáreas a nivel país. Y los rendimientos llegaron de 16.000 hasta 18.000 kilos por hectárea. Ese era el rendimiento del año pasado. Este año se está proyectando, si es que el ministerio llega a traer la semilla, está proyectando un 500 hectáreas más o menos de cultivo de papa. Muy bien, muy interesante. Hablemos ahora acerca del IPTA. ¿Qué es el trabajo que se está realizando en el IPTA? En el IPTA nosotros lo que estamos haciendo es la producción de semilla pre-básica y la semilla básica. Tenemos una meta que es la meta de 2000 kilos de semilla pre-básica que posteriormente vamos a ir cultivando en la parcela del centro de investigación para obtener la semilla básica y después de esa semilla básica distribuir a los comités de productores de semilla de papa para ir aumentando el volumen de papa para semilla. ¿Y estas semillas son distribuidas para los productores o el productor lo busca del IPTA o cómo es? La primera parte nosotros estamos produciendo y la semilla básica ya el productor está comprando para posteriormente producir ellos su propia semilla. ¿Y a qué precio se compra la semilla? Nosotros tenemos un precio estimado que es de 5.500 por kilo de la semilla básica. Entonces esta es una semilla de una papa. Si plantamos esta semilla en un suelo y tiene las condiciones óptimas en un promedio, ¿cuánto me rinde una semilla así por una planta? A nivel de productor nosotros llegamos a producir una producción de 800 gramos por plantita o por tubérculo y puede llegar, dependiendo de la zona o la forma de manejar, hasta un kilo y medio por cada tubérculo. ¿Y cuántos kilos de semilla se necesita para cubrir una hectárea de plantaciones? Dependiendo del tamaño, generalmente los tubérculos de 30 gramos en adelante, 30 gramos necesitamos 1.600 kilos de semilla para cubrir una hectárea de plantación. Y generalmente el ciclo va dependiendo de la época. Hay dos épocas bien marcadas que son de marzo en la zona oriental, de marzo y julio. Lo que se plantan en marzo puede su ciclo ser un poquito más largo, llegará a 120 días hasta que se seque la planta. Porque para la cosecha de papa la planta tiene que estar completamente seca para cosechar. Y en la segunda época, por la alta temperatura que viene llegando ya al final de la primavera, entonces el ciclo se acorta a 100 días. Muy bien, muchísimas gracias Carlos Alberto Espe por estar acá en Chaco Rural. Un placer estar con usted para ayudar de alguna forma al productor. Muy bien, esto ha sido Chaco Rural con la producción de papas. Nosotros nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de Chaco Rural, así que te espero. Chaco Rural, la industria del cuero y derivados, presentó. Chaco Rural Gracias por ver el video.